Un iPad nuevo, un ruso, mi madre y una misión de troleo muy importante que conseguir Arta Squad, después de que reventases excesivamente el vídeo de regalándole el iPhone 12 a mi padre ¡Tarán! Hoy no va a ser un vídeo cualquiera Sino que hoy es turno de que mi madre se entere de lo que va a pasar El nuevo iPad dije ¿verdad? Hoy os presento una nueva maravilla Chicos, el comienzo de una broma Uy, ven aquí chiquitín En esta vez no solamente tenemos un iPad Sino que tenemos otro iPad que es totalmente igual a este Ya estáis pillando por donde va el camino ¿verdad? Y chicos, tenemos un pequeño problema No pasa nada porque creo que en mi casa hay 200.000 millones de tablets que ni siquiera funcionan Así que, pam, 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 perfectísimo Y ahora con mucho cuidado Pam, de locos Yo creo que mi madre no se va a dar cuenta para nada Que esta no es la nueva tablet Ahora también vendrá mi padre que también sabe lo de la broma Voy a ir con mucho cuidado Mi madre siempre está en la cocina Nos puede escuchar desde aquí Ahora mismo vendrá mi padre Que también obviamente sabe absolutamente todo Y él en realidad es el que va a hacer la broma épica Se podría decir que es mi compinche ruso Guau No se que le pasa a mi familia Pero siempre, 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 siempre Todo el mundo está en ese sofá Menos yo que a mi no me quieren Así que que comience esta broma Por fin vienes, tío ¿Me he hecho un gato? Claro Toma Vale Hola, mamá Bueno, papá, ¿estás preparado para dar el anuncio? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Un regalito, ¿no? Sí Pues creo que lo tenemos A ver, papá, ¿se lo vas a enseñar tú o se lo enseño yo? No, como dirás Venga, va, se lo voy a enseñar yo A ver, mamá Sé que te pusisteis un poco celosa ayer Porque le regalé el iPhone 12 a tu marido ¿Ah? Pues creo que hoy también tienes algo parecido Uy, ¿qué te gustaría? ¿Tú qué querías? ¿Un iPad o un iPhone? Ipad Un nuevo iPad Me suena de algo, ¿verdad? Captura de cuánto cuesta Es que, sinceramente, es que no lo quiero ni mirar Pues, mamá Es que no puedo decir esto en serio, tío No puedo Tres Dos Uno Nuevo iPad ¡Uy! Es el nuevo iPad Air O sea, lo pedí ayer y lo he tenido que encargar súper rápido de Amazon Porque es que, si no, literalmente no llegaba Vamos a abrir Mamá, con cuidado, por favor, como se te caiga, ahora mismo es que te lo juro y que parto algo O sea, hay un niño ¿Malыш? ¿Viste estar mi niño el iPad? Yo esperaba mucho Pues la caja que es bastante grande, pero el iPad es bastante pequeño Las nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez más pequeñas Es que no es lo más similar ¿Es que quieres que te diga, mamá? ¿Es el nuevo iPad? A no ser que lo... No, no, no ¡Eto algún el iPad! ¿Qué tal, qué tal, fui? ¡Ah, yo me voy a enseñar! Ah, hay un pequeñoOU Como una persona de cincuenta... Cincu... Diecinueve años nos ha podido pillar que este era el ipad viejo tu entiendes este ipad no verdad sinceramente en hola buena mamá yo sinceramente pensaba que no ibas a saber que es el nuevo que es el viejo ipad perdón y nada te lo regalo vale para ti que yo ya no lo quiero bueno pues novedad dura no a veces como que me duele un poco la espalda no será porque que me duele que es que parece mi ipad viejo que yo no entiendo porque la gente prefiere a esta cosa tan grande mi ipad pequeñito y tan mono toma toma no lo vas a coger tu eh cuidado que yo lo voy a soltar tío me decido que gastar otro medio riñón para el maldito ipad o sea iphone y ipad casi el mismo día o sea ahhh спасибо большое dais be a putz over pero que sepas que esto tampoco ha sido 100% mío que hay otro héroe detrás de la cámara el papa ruso el compinche harta le ha regalado el nuevo ipad a tu madre pues sí que pasa pero si también le regalaste el nuevo iphone a tu padre bueno pues la vida es un poco dura no me he gastado dos riñones eso sí pero madre mía harta estás loquísimo a ver yo creo que lo más justo es que me hagas también a mí un regalo no a un regalo para ti también a ver no estaría mal digo yo y que quieres que te regale entonces la verdad unos airpods no me vendrían nada mal como que unos airpods cabrón no tengo ni yo unos airpods se los voy a regalar a ti no sé sería un buen regalo a ver sé que es un poco injusto pero tengo una idea y si nos echamos unos pvps y si yo te gano me los regalas y si no no pero eso no es todo yo creo que también si gano estaría bien que le regalases algo a tus suscriptores como por ejemplo el nuevo iphone 12 mira sinceramente me he gastado ya dos riñones ahora mismo la vida es que me da igual absolutamente lo que me pase como que si me cae un meteorito ahora en la casa me da igual chavales quedaros hasta el final del vídeo para ver si realmente va a haber un sorteo de un iphone 12 para vosotros maguito 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 te voy a reventar el culito esto va a hacer a cinco rondas el que gane tendrá un punto vale perfecto mira pam ahí la llevas harta espectacular o sea voy a tener que sortear un móvil o que harta ya estoy oliendo a iphone 12 oye 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 estás nervioso quitaaa no he fallado no he fallado no te escape rata toma nada chavales estoy muertísimo estoy estoy ahora mismo que no puedo más no 60 le he dado 60 en la cabeza pero es que es este juego de mierda vale dónde estás ratón tía por tía todo voy a harta vale aquí estás no no nada chicos no sé a qué juego estoy no sé a qué juego estoy jugando tío vale iphone 12 aquí ya iphone 47 huele no soy espectacular soy espectacular soy espectacular soy espectacular aquí te mata a pico cerdo nooo quería humillar a pico no puede ser tío estoy motivadísimo chavales estoy muy nervioso te quiero ganar eh abra aquí abra aquí le tengo que pagar 30 tío no no si tranquilo que yo voy a venir si ah muy bien hola mago quieres jugar al escondite vale vale jugamos es todo tuyo pero aquí quieres jugar al tinto o al escondite al delfín te lo meto pero si en fin ah mago te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro osea vas a palmarla es que let's go ok 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 te voy a puto reventar bro voy a conseguir el iphone 12 para tus subs y los airpods para mi te lo juro ah el mando el mando el mando el mando escusas escusas es miedo a perder que escusas pringao que escusas pringao ahi la llevaste ahora que? ahora que? pues ahora un 200 esta la cabeza un 30 no no un 30 un 30 si me voy al mando tío me cago en el leche el iphone será de tus suscriptores eh que conxe es que yo no tengo problemas en surtarme un iphone pero es que no te quiero dar unos airpods ah si? pues nos tendras que dar porque te voy a reventar porque eres un tremendo bot no 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 me mates me voy me voy es un pringao eh mago todo el rato con te voy a reventar te voy a reventar cállate diablo si no sabes jugar si pues mis suscriptores están diciendo madre mia el amor hermoso con este hombre vamos a conseguir los malditos airpods y un iphone mira esto mira ahi la llevas toma tonto tonto que eres un tonto tonto que eres un tonto si te gano estarás bastante bastante jodido vale pero si ya no conseguir el iphone no? si si bro como me has dado eso creo que no vas a conseguir el iphone en tu puta vida lo voy a conseguir por tus suscriptores ah va pues consíguelo tío que mis suscriptores ahora mismo están diciendo lo van a conseguir o que? pues toma siéntese la cabeza let's go no me lo estoy creyendo eres una hipócrita no quieres regalar un iphone no quieres hacer nada es que haber sortar un iphone puedo sortearlo, pero es que no te quiero dar los airpods cabron ahi ¿es preparado? ¿ah la lleva? no pero que llevo ya estaba muerto, hace un segundo estaba muerto chicos eres consciente no? que si ahora mismo yo gano el primer punto para mi ahi ¿porque tengo el maldito suelo así? Más consciente eres tú que no me vas a ganar Esta es la ronda definitiva, ¿no? El que gane, habrá ganado Y ya te digo que yo soy muy competitivo Competitivamente perdedor ¿Estás muy nervioso o no? ¡Ale, es mío, es mío! ¡Toma, tú una por ahí! ¡Tú y el qué! ¡Tú y el qué! ¡Pero si te he quitado yo más vida que tú a mí! ¿Tú una por ahí? ¡Buena! ¡Buena, si tú quieres con eso! Vale, tengo high down, tengo high down Yo casi me acabo de estampar la cabeza contra una piedra ¡Aaah! ¡Miradme ya, por qué amor! ¡No tengo vida! ¡No me voy a curar por mis perrasas! ¡No! ¡Me he caído yo! ¡Chicas! 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 ¡Let's go! Tú te quedas sin tus Airpods Pero Arta Squad, si veo muchísimo apoyo en este vídeo Si veo que todo el mundo se suscribe, le da like Y utiliza el código Arta A lo mejor puede ser Could be en inglés Que puede que caiga algún sorteito De algún iPhonecito, 12cito Espero que os haya encantado estos dos vídeos Con mi padre y con mi madre Espero que os haya despeinado genial Y ha sido Arta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete!